La confianza de los consumidores de México anotó en febrero su mayor caída en siete meses debido a un descenso de todos sus componentes. La confianza de los hogares de las 32 principales ciudades en su presente y en su futuro económico, así como el del país en general, cayó 1.2% en febrero respecto al mes anterior y presentó una contracción anual de 1.5%, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández